No cometemos errores porque tenemos miedo a que se burlen de nosotros o tenemos miedo a ser menos, a demostrar que somos menos. Tienes que ser un niño para entrar al cielo, tienes que hacerte pequeño para poder llegar al cielo. Esa es la idea. Es cierto que todos cometemos muchos errores y tenemos mucho miedo a llegar a ello. Y si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Hablaríamos con palabras perfectas. ¡Qué bendición tan grande! Pero ocupo practicar y practicar y leer y enterarme de nuevas palabras y enterarme de qué manera puedo hablar mejor. Y entonces mi lengua se vuelve perfecta. Voy a dominar mi lengua. Voy a dominar mis palabras. ¿Qué poder tan grande puede ser ese? El saber controlar mis palabras. El saber decir lo que verdaderamente quiero decir. Pero mira, cometer errores es parte del proceso de la vida. Nunca temas en cometer errores porque la clave del éxito es cometer errores. Recuperarse y es ser sabio para aprender más de ellos. Tú no puedes llegar a ser sabio si no has cometido errores. Tú no puedes ser experto si no has cometido errores. Si no sabes cómo no se hacen las cosas, no te vuelves experto en cómo sí se hacen. Un hombre inteligente comete un error y aprende de él. Y nunca más vuelve a cometer ese error. No somos mil pies o cien pies. ¿Sabes lo que son los miriápodos estos los cien pies? Un cien pies se tropieza y 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 se tropieza. Se tropieza, se tropieza, se tropieza, se tropieza, se tropieza. Es un cien pies. Se tropezó cien veces. Pero nosotros no somos un cien pies. Y nadie es inmune a cometer errores. Somos humanos después de todo. Al fin y al cabo la vida es un constante aprendizaje. Si no estás en este mundo aprendiendo todos los días algo nuevo. Si no entiendes que la vida se trata de eso. La única forma de aprender es que cometas errores. Inténtalo. Inténtalo. No funcionó. Evalúo. Y ahora lo voy a hacer diferente. Y lo voy a hacer mejor. Lo intento. Funcionó. ¿De qué manera lo puedo hacer mejor? Pero lo estoy intentando. Entonces no me estoy conformando. Nadie es inmune a cometer errores. Porque somos humanos. Y al cabo, mira, algo constante en la vida es el cambio. El mundo se mueve. Tú también ocupas estarte moviendo. Aunque esté dando la vuelta alrededor del sol a tierra. Este universo va moviéndose también. En un universo más grande. Este universo en el que vivimos vive dentro de otro universo. Y esto se va moviendo. Entonces lo único constante es el cambio. Entonces no tengas miedo a intentarlo. Y mira, intentarlo requiere coraje. Porque Dios que nunca se equivoca. Tiene el control absoluto de su vida. Pero no tiene el control absoluto tuyo. Tú inténtalo. Hay que romper esquemas. Romper paradigmas. Y lo más importante. Cada que hagas algo, ponle la bendición. Bendice tus actitudes. Si te va bien, agradecelo. Pero si no te va bien en lo que intentaste. Lo vas a bendecir. Lo vas a cubrir con un manto protector divino. Y esto se va a convertir en algo bueno. Recibe mil y un bendiciones. Comparte. Suscríbete al canal. Comenta en la parte de abajo. Recibe mil y un bendiciones. Vamos a esperar. Gracias.